Escribí un artículo que se hizo bastante famoso para el Foro Económico Mundial sobre el Internet de las nanocosas. Uno escribe artículos, nunca sabe quién lo va a leer, y como dice Andrés, los chinos son los que te leen, y me invitaron a un congreso que organizaba Alibaba en Honshu, donde estaba también Jan, y bueno, cada uno hablamos de nuestra historia. Jan pertenece también a una aceleradora de talento que fundé hace unos años, a Celera, y allí conocí al chico que empezó con todo lo de los iSaturdays, que es de Singapur, se lo contó a Jan, Jan que tiene muchas ganas, me dijo que quería traerlo a España, él empezó en Barcelona, porque es de donde es, nosotros desde Celera le ayudamos a montarlo en Madrid, y ahora pues me había pedido ayuda para hacerlo en Alicante, a mí me encanta que esto se haga en Alicante, porque va muy en línea con lo que intentamos hacer desde Alicante, ahora en Distrito Digital, y nada, yo lo que espero es que hagáis algo increíble, para que de vez en cuando os inviten en China, porque me van a poner el más 34, y espero que sea no solamente más 34, sino que luego pongan 965, y que Alicante esté también en el mapa, pues nada, muchas gracias, no era más que eso. Gracias. Gracias.